Bien, buenas tardes amigos y amigas del canal Yo Soy Malacateco, una vez más saludándolos de aquí de Nueva Esperanza, estamos saludando desde aquí de nuestro pequeño hogar donde vivimos, vamos a grabar un video más para que nos vean, vamos a preparar unos chiles relleno a ver como nos queda, aquí están lo que es lo que llevan los chiles, están los chiles picante y chile dulce, aquí está el pollo, se puede hacer también solo de verduras, de carne, pero lo hacemos para que sea más nutritivo con verduras, entonces ahorita vamos a empezar, también lleva huevo para el betún para envolver los chiles, vamos a hacer unos chiles rellenos, estilo guatemalteco, estilo malacateco, es guatemalteco porque lo aprendí a hacer en la capital, entonces vamos a hacerlo estilo malacateco porque no le vamos a poner todos sus ingredientes, lo que es, pero ahorita vamos a empezar entonces, vamos a empezar con el pollo, lo vamos a poner a cocer, a hervir y luego lo vamos a desmenuzar, ahí van a ver ustedes más adelante, aquí vamos a lavar bien el pollo, aquí le hemos echado agua caliente para que bote la sangre verdad, también el pollo este, hay que quitarle todo bien, lo hacemos bien aseadito para que, para que todo salga este, con higiene verdad, si cocinamos con higiene bien, aquí es donde está el pollo higiene verdad, y para darle sabor le vamos a echar un poquito de razonador al agua, y le vamos a echar este malet, no le vamos a echar mucho para que, que, y ahí no le echamos nada verdad, y le vamos a echar un saquito, para que no nos lleve la pancilla, y le vamos a hacer, el coche de relleno y el pollo ya esta aqui en la olla y le vamos a, a dejar que, que esté cosa, Y le vamos a poner la sal al pollo Para que vaya agarrando su saborcito Y le vamos a tapar Que es del pollo ahí Ahorita vamos a cortar la verdura Ahí está Ahorita 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 Entonces Como estamos pelando La zanahoria Ahí está Y le vamos a Pelar las patas Ahorita van a ver ustedes Como va a quedar Este chile pelleno Bien rico Aquí estamos pelando La zanahoria Luego lo vamos a picar Bien picadito Ahorita vamos a empezar a picar Porque aquí tenemos A Marisol Que ella nos va a hacer el favor De seguir pelando las verduras Y nos va a estar probando La zanahoria Es que esta zanahoria Está bien jugosa Ahorita vamos a hacerlo la verdura Está picadito Después de picarlo Lo vamos a poner A hervir En el En el caldito Donde estamos herviendo El pollo Para que vaya agarrando El sabor Ahí mismo vamos a ver Las verduras Así es Así es Como están viendo Lo van a picar La zanahoria La de chile Le vamos a hacer Chile picante También Delicioso Con verdura También se puede hacer Solo de carne Pero para no Para que sea No te digo El chile Tiene que llevar Verduras Zanahoria Que es para La memoria Y también Las papas Aquí estamos Preparando El arroz Para Hacer una sopa Y acompañar Los chiles Relleno Y ahorita Estamos preparando Lo que es El arroz Y le echamos Cipolla Y Le echamos Salahoria Rallada Y Vamos a hacerlo Bien rico Para acompañar Los chiles Relleno Como ven Lleva un Largo Tiempo Para Preparar El chile Relleno Salen Ricos Pero Son un poco Costosos Así pues Para los que van A ver el video Creo que Van a ver Pequeño De unos 15 minutos O un poquito Más Pero Sin embargo Ya Pues Lleva casi Una hora Estar aquí Y estar Grabando Y pues Si cuesta Un poquito Y casi Va a llevar Cerca de dos horas Para grabar Solo Para prepararlo Y ya La grabación Es Menos ¿Verdad? Bien Y ahora Vamos a Dejar Que se cocine Y como Y como vemos Ya tenemos El pollo Preparado Y más o menos ¿Cuánto tiempo Tarda en Cotarse El arroz? El arroz Es que Tarda como Unos 20 minutos Casi Casi lo que va a hacer Este video Entonces Ahorita Vamos a hacer Lo que es Vamos a Desmenuzar El pollo Y ahorita Ya lo cocimos Está bien Cocido Para Para Echarle Al 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 chile Bueno Ahorita Estamos Cicando El pollo Así Desmenuzando El pollo Para Echarle El chile Y ahorita Vamos a Lavar Lo que Es Los chiles Y Lo vamos A poner Asar Bien Asadito En la Brasa Y aquí Están Los huevos Que Estos Van a Salir Para Hacer Los Empuerzos De Chile Y Para Hacer El Betún Y Aquí Está La Verdura Verdad Ahorita Lo vamos A lavar Y La Vamos A Poner A Hervir Y Así Es Como Lo que Estamos Desmenuzando El pollo Vamos A Seguir Haciendo Bien Así Es Como Hemos Terminado De Desmenuzar El Pollo Ya Todo Lo que Es El Freír Con Y Luego Freír Con La Verdura Aquí Estamos Con La Ayuda De Yorley Ella Está Ayudando Aquí Marisol Pero Estoy Allí Se Canso De Estar Desminutando Pollo Y Se Fue Hacer Un Paseo Y Así Es Como El Pollo Ya Está Bien Desminuzavito Y Vamos A Ver El La Verdura Está Hirviendo En la Olla Chile Ahorita Vamos A Sal Bien Asadito Vamos A Asado Para Que Tire El Salud Aquí Tenemos El Chile Y Aquí Tenemos La Verdura Está Hirviendo Y También Tenemos El Arroz Que Ya Está A Tonto De Salir Y Aquí Está La Verdura Está Hirviendo Como Lo Ven Se Está Cociendo Todavía Le Falta Un Poquito Y Cuando Lo Sacamos De Aquí Le Ponemos En Una Es Tentora Y Luego Freímos El Pollo Con Cebolla Y Ahí Le Re La Verdura Junto Con Al Pollo Más Bien Lo Revolvemos Y Ahorita Vamos A Estamos También Cociendo Lo Que Es El Tomate Para Para La Salsa Aquí Está Y Vamos A Continuar Estoy Cocinando Lo Que Es La Dos Todavía Le Falta Y Todavía Le Falta La Ventura Bien Y Más Adelantito Nos Van A Ver Asando Los Chiles Ahorita Lo Vamos A Poner En La Brasa Bien Aquí Estamos Asando Los Chiles Chiles Dulces Con Estos Son Los Chiles Dulces Y Estamos Asando Chiles Que Pica Picante Ven Ahí Está La Parrillada De Chiles Chiles Dulce Y Chile Picante Para Hacer Los Chiles Vellenos Lo Vamos A Rellenar De Carne De Pollo Y De Verdura Ahorita Van A Ver Más Adelantito La Preparación Del Pollo Para La Verdura Como Ven Estamos Avanzando Tiene Muchas Cosas En El Fuego Tenemos Aquí El Arrocito Ya Casi Está A Punto De De Y Como Le Hacíamos El Tomate Con El Chile Para Que Pique Más Las Ideas Como Lo Seguimos Preparando Más Adelante Van A Ver Lo Que Lo Que Lleva Todo El También Seguimos Con La Preparación Del Chile El Chile Dulce De El Pimiento Y Lo Vamos A Pelar Se Le Quita La Tascarita Que Tiene Acá Y Luego Este Se 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 Raja Lo Dejamos Acá Solo Que Está Muy Caliente Estoy Quemando No Soy Buena Che Pero Ahí La Hacemos Poco A Poco Necesito Sus Me Envía Un Guante Les Sigo Compartiendo Más Recetas Ahorita Ya Lo Abrimos Lo Jataremos Todo Lo Que Tiene Adentro Todo Lo Que Es La Pepita Verde La Semilla Este Es Picoso Estos Son Este Es Dulce Dulce No Picoso No Picoso Y El Que Pica Es Este Esto Si Pica Hay Que Pelarlo Verdad Y Hay Que Abrirlo Sacarla Para No Comerlo Con Poisonia Hay Que Abrirlo Como Decíamos Y Hay Que Sacarle Todo Lo De Adentro Para Que Nos Ocupe Lo Vamos A Poner Adentro Que Es La Verdura La Carne Pero La Verdura Va Revuelta Con La Carne Ahorita Lo Vamos A Freír Todo Juntos Un Momento Aquí Estamos Siguiendo Verdad Como Que Un Aceite Patrona Anunciando Patrona Que Es El Mejor Aceite Guatimana Es Mexicano Pero Nosotros Lo Usamos Este Y Terminamos Tenden Vamos A Entendemos Ahí Las Chilas Y Hay Mucho Calor Estas creo que son a la una de las tardes, estamos terminando ya con el chile. Son a la una y treinta y seis. Vamos a agregar el pollo con cebolla. El pollo y la cebolla. Así es, estamos avanzando con el chile relleno. Estamos friiendo el pollo. Un toquecito de huevo para que me agarre el sabor. Como viste, le volvemos a echar un poquito de sal. Para aquí. Y sigue cocinando. Un poquito de sazón a dos. Y otro poco de mal. Un tantito de mal, porque si no nos hace daño. Un tantito, porque solo para el sabor. Aquí seguimos friiendo, ¿verdad? El pollo. Este está el pollo. Ahora vamos a revolver el... A ver, ¿cura? Porque ahí lleva ejote, ¿verdad? Pero como saben, el mercado aquí sale. O sea, que no son... Solo como... ¿Nos podría repetir qué fue todo lo que incluyó ahí? Aquí lleva papa, este whisky, que es un chayote. Y zanahoria. Faltó el ejote, ¿verdad? Y el pollo, o sea, todo el ejote, pero nunca más el ejote está solo para darle un poquito de... De vista. Pero aquí vamos bien. Hay unas que lo hacen solo de pollo, el chile relleno, o solo de carne molida también. De res. De res. Y este... Pero aquí lo estamos haciendo porque nos gusta más el de pollo. Y aquí ya estamos revolviendo lo que es el pollo. Y el... Y la zanahoria, todo lo que es la verdurita va... Y ahorita van ustedes a ver el chile. Y aquí tenemos huevos para el betún. Y aquí tenemos huevos para el pollo. Los chiles se cosieron aparte, pero al final los juntamos. Es todo incluido. Ya todo incluido. Solo faltan los chiles. Ahora vamos a ver los chiles. Este, los vamos a rellenar. Por eso se llaman chiles rellenos. Chiles rellenos. Aquí ya están los chiles. Y ahorita lo vamos a necesitar el betún. Y el chile ya formado, va. Él lo hizo subir este yorka. Es lo que a mí no me... Ahorita vamos a... A envolverlo, va. Y lo vamos a poner al cartel. Sí. ¿Qué? El chile. ¿Qué? Si me hacen favor... Por favor... De prepararlos ya, porque ya me dio hambre ya. Ya, ya estamos preparando. Llegando al final, ¿verdad? Llegando al final de la preparación del chile, ¿verdad? Se cayó. Y ahorita vamos a ponerlo aquí. Todavía no está caliente todo el aceite. Esperamos que esté caliente, ¿verdad? No esté caliente bien. Y como ven, nosotros aquí cocinamos con leña. Estamos cocinando con leña, no con estufa. Porque aquí en Guatemala se sigue la misma tradición cocinando con leña. Y vamos a poner el chile. Vamos a esperar un ratito que esté bien calientito el café. Así es como vamos con el primer chile. Ya se están cocinando. Como ven, ahorita todavía están... No tienen nada. Lo vamos a guardar como huevo. Ya nos tostó un poco, pero... Ahí vamos... Siguiendo preparar el chile. Ahorita... Ya vamos casi terminando. ¿Verdad? Vamos a ver como los chiles están ya cocinando. Vamos a echar un chile picante. Para que salga rico. Para que salga rico. Lo agarramos con cuidado. Si no, se nos deshace todo. Ya no es chile. Bien, así es como hemos terminado de cocinar lo que son los chiles relleno. Aquí ya tenemos la presentación, ¿verdad? Va acompañada de su salsa. Y este, aquí está el plato ya servido. Lleva su salsa, el arroz. La salsa lleva cebolla picada y chile también. Bien, más chile. Y aquí es como está, ¿verdad? Un chile... Este pica y este no. Tiene chile dulce. Como lo ven ya están formados, pero nos llevó... Nos ha llevado hora y media para preparar todo esto. La sopa de arroz, el chile y envolverlo va en el betún de huevos. Y aquí está acompañada de una coca bien fría. Y así es como lo vamos a servir ahorita. Vamos a comer aquí con la familia y... Y hasta pronto. Bien, amigos y amigas. Pues es así como hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Hemos finalizado con esta receta. Y pues siempre recordándoles que se suscriban al canal. Suscríbanse para seguir creciendo en la comunidad de suscriptores. Y si les gustó este video, regálenos un like. Ya que es muy importante para nosotros y así seguir realizando más videos como estos. Y ayudando a más personas. Pues de eso se trata el canal. De estar siempre realizando videos, ¿verdad? Para que usted pueda verlos. Y no olviden de darle a la campanita de notificaciones. Pues para estar siempre enterados de todos los videos. Y pues así es como ya quedó el platillo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!